Hola gente de Youtube soy su gran líder el rompenalgas777 y hoy les tengo que decir una buena y una mala noticia la buena es que Carlos se lo llevaron al sanatorio luego de esos chistes horribles que hizo con su amigo el vegetal y la mala es que lo tengo que ir a buscar ya que se han reportado unos incidentes con un Peter la anguila perdón un mutante de brazos largos que por allá lo llaman Slenderman ahora tengo que esperar a que Carlos me llame del sanatorio para que me de la dirección para poder ir a buscarlo Hola soy Carlos No me digas pinche subnormal gay en donde queda el sanatorio No se dime tu Y yo como mierda voy a saber pinche subnormal si yo no vivo ahí Yo se donde queda Donde dime antes de que violen a Carlos y quede mas retardado En Tusca Tusca que Tusca chetes de xdddddddd Agria hija de la perra hija de puta no hablo mas contigo mejor hablo con Carlos Hola soy Carlos Idiota ya todos sabemos que eres Carlos Bueno ya llegue al sanatorio mientras mi amigo lego quiere narrar lo que hago en el sanatorio porque cuando me da miedo no puedo hablar y si hablo me cago No me acuerdo Ok Vamos Hay que encontrar dos ultimas paginas Antes que esa mamá Cáncer Ya pasé por aquí creo Aquí hay algo No hay nada No hay nada no se puede abrir la puerta No ¡Ah! ¿Qué esta pasando? ¡Maldito! ¡AH! ¡Maldito pedofiloh! Buscate otro ¡Noooo! No, oye rompen algas, me equivoque, era el sanatorio del frente no el que esté en el bosque xd me escuchas suena como si cayera sangre xd que te paso bueno espero tu lleguada oyeron penal gasté de ello una foto del sanatorio de charlos para que no te equivoques si es que ya no estás muerto